Música Finalizada la experiencia vivida en la Reserva Florofaunística de Merlo, decidimos continuar ascendiendo por este camino sinuoso que permite llegar al sector conocido como el Filo, la cumbre propiamente dicha de la Sierra de Comechingones, que además se constituye en el límite natural entre Córdoba y San Luis. Música Al alcanzar la cima, el pavimento finaliza y se inicia un tramo de ripio de unos dos kilómetros hasta llegar al restaurante y sector de servicios para el visitante. Música Esta especie de balcón natural, ubicado por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, permite una vista panorámica inigualable hacia el Valle de Concarán y es a la vez una plataforma ideal para la práctica del parapentismo. Música Recién llegados al lugar y a modo de break, en el cronograma de visitas, aprovechamos con nuestros amigos Silvina y Seferino a degustar una comida rápida mientras observábamos la actividad en el sector, ya que también se ha instalado una tirolesa que atraviesa esta lagunita de altura, entretenimientos que junto a cabalgatas y otras actividades de aventura componen una oferta interesante, especialmente para los más pequeños. Música Promediando la tarde, la pista de despegue de los parapentistas fue congregando un gran número de practicantes y respaldados por un instructor, fueron preparando sus equipos para saltar. Música Se despliega el parapente en toda su extensión, se chequean las riendas y con esta especie de mochila, asiento fijada a la espalda, se espera la corriente de viento que permita inflar el parapente en su totalidad y allí comienzan a correr y se lanzan al vacío, mientras se van acomodando para el vuelo, que suele durar entre 20 y 25 minutos de promedio y que tanto pueden optar por aterrizar en las cercanías de la localidad de carpintería, como pueden tomar corrientes ascendentes y decidir bajar en la cima de la montaña. Música La mayoría de estos avesados practicantes de la especialidad cuentan con vasta experiencia y aunque observando todo el procedimiento para lanzarse parece sencillo, tienen sus riesgos y peligros, ya que es muy importante decidir a tiempo cuándo abortar un lanzamiento, si el parapente no se ha inflado en su totalidad u otros factores que tornan peligrosa la partida. Música Podemos asegurar que verlos partir y en segundos volar sobre este abismo causa una sensación indescriptible, la que se debe duplicar o triplicar en el que va sentado con su arnés atado al parapente, dependiendo de su entrenamiento y conocimiento para volar sin inconvenientes y aterrizar sin problemas como lo hizo este joven en un claro cercano a la población de carpintería. Música Es envidiable la práctica del parapentismo y me animo a decir que es una actividad para pocos y no precisamente por el costo de la misma, sino por el vencimiento de los miedos previos a la decisión de practicarla. Música Sector El Filo, Sierra de Comechingones, Merlo, San Luis, otro de los lugares mágicos de la geografía argentina que vale la pena visitar. Música Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Música Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Música